El no, el no, el talla El no, el no, el talla El no, el no, el talla ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¿Por qué no conoces mujeres? ¿Ahora estamos diciendo nada? ¿Y fuiste tú? ¿Ahora estás haciendo huecos? Cancelamos, señor, toda la derracción de patacolía Cancelamos toda autoridad corrupta, señor, en el nombre de Jesús ¡El aumento es violencia! Por ayudarnos a llegar a la meta, a que mi Dios siga viva Tenemos en ese momento a la Gerta Amarilla ¡Fuera Modesto! ¡Fuera Modesto! ¡Fuera Modesto! ¡Fuera Modesto! ¡Fuera Modesto!